Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera Reigns ¡Adiós! Estamos ya La recta final de la temporada Nos vamos a jugar hoy El llegar a la final De la Papayones Trophy Además de eso, tendremos partidos contra Los pocos equipos punteros de la liga que nos quedan Que son el Playmouth y el Rotterdam Porque ya el resto serán contra equipos De la mitad de tabla y de la zona baja Lo que no quiere decir que vayamos a ganar Porque la simulación rápida, ya sabéis lo que es Es un show Pero Intentaremos ganar el máximo posible y acabar en puestos En el Playoff como mínimo para poder tener La oportunidad de ascender a segunda Todos ascensos consecutivos sería una locura Pero estamos en números de conseguirlo Vamos a ver Lo primero de todo Antes de irnos a la liga La Papayones Trophy, semifinal a partido único Es contra el Bolton Y Vamos a ver Vamos a ver el Bolton El Bolton que está en la parte baja de la tabla Lo que no quiere decir nada Pero bueno Al hacerlo en visual Pues entiendo que tenemos más posibilidades de ganar Que simulación rápida De hecho es un partido que vamos a ver completo Es una semifinal Y oye Puede ser el primer título de la serie Puede ser el primer título de la serie Porque Ascendimos de cuarta a tercera Pero no conseguimos lo que es el título de cuarta división Y ahora podemos ascender a lo mejor a la tercera Pero No tiene pinta No vamos a ganar la liga tampoco Pero es poder aportar regularidad Si la simulación rápida me deja Dejase Seríamos más regulares Esto funciona así Si hiciésemos todo en visual Ganaríamos más de lo que estamos ganando Seguro Cien por cien Bueno Papayamos Trophy Tenemos ahí el otro partido Que es un Bradford Blackpool El Bradford es equipo de cuarta división Si el Bradford se cuela Lo vamos a tener Más asequible En la finalísima Vamos a ver el equipo Que físicamente veo que me llega bastante bien El equipo me llega bastante bien físicamente Este partido hay que ganarlo Van a jugar los titulares Chicos Y no hay más Es que no hay más No hay más No hay más Estos son los convocados Bustos, Martins, Valverde, Pereira, McBride Los titulares en el campo Y a ganar este partido Chicos Rienz 2 Rienz 2 A ver si lo digo bien Bolton Con 5 defensas Puff Me gusta poco eso Lo comento que me gusta Está bien poco eso de los 5 defensas A ver como entramos ahí Vamos a por el partido chicos Y a conseguir la victoria Sé que al final he hecho pocas rotaciones en la copa Pero Hostias, es que es un título que podemos ganar Es que es un título que podemos ganar Entonces Prefiero ir con todo Prefiero ir con lo mejor que tenemos Porque si ascendiésemos a segunda Ya en segunda no podemos conseguir este título Porque no se juega No lo disputan los equipos de segunda Cuidado esta jugada Cuidado esta jugada Cuidado esta jugada Venga, atacamos nosotros ahora Venga, Andrade ¿Qué hace? ¿A quién se lo ha pasado? Andrade A ver si Ajustamos la mira, eh A ver si ajustamos esa mira Venga, buena recuperación aquí Venga, a ver si atacamos aquí En esta Venga, Andrade Balón al espacio para Easy que no va a llegar Ha sido demasiado corto el pase Estaba demasiado lejos Estaba Easy para llegar a ese balón Venga, le intentamos ahora Al costa con Andrade Balón para Wilson Wilson No sé por qué Wilson le ha dado el primer pase a Sabó Yo creo que le ha sobrado Yo creo que sí, Wilson Uy, se ha tirado para adelante En dirección portería Se ha quedado solo Creo que se ha equivocado Wilson ahí Viene la entrada De apertura para Rogers Rogers con Easy Easy con Sabó Vamos a ver el salgo El primer disparo ¡El segundo! ¡El segundo! Marca Sabó El 1-0 Minuto 28 Los ponemos Por delante en la semifinal Bien 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 Al pasador de Rogers Tío, le falta un poco de calma Los jugadores a veces Dan unos pases que son muy difíciles Que son pérdidas casi seguras Cuidado que ataca al Bolton Ataca al Bolton Vamos a ver Que no nos descoloque Muy bien Rogers Muy bien Rogers A la recuperación Y mira que salimos Y mira que salimos Venga, viene Easy Balón para Rogers Rogers Balón para Sabó El pase de Sabó No es bueno Recupera el Bolton Recupera ahora Sabó Buena recuperación Buena presión Andrade con Sabó Sabó Ha sacado el disparo Lo intento ahora otra vez Lo intento Lo intento ahí muchas veces, tío Ha habido tiros tapados Bien Rogers en las incorporaciones Bueno, otra recuperación de Rogers, tío Bueno, Rogers es espectacular, eh Es espectacular este jugador Va a acabar Va a acabar en la primera parte Venga, venga Ven pitando Ven pitando Otra recuperación de Rogers ¿Cuántas recuperaciones lleva Rogers? Por favor 1-0 Voy a entrar al partido A ver ¿Cuántas recuperaciones lleva Rogers? De verdad, eh Ya por curiosidad ¿Cuántas lleva? Rendimiento ¿Cómo me quiero rendimiento? El mío, el mío Recuperaciones de Rogers 7-8 Está siendo lo mejor del partido Eh Eh, 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 eh Lleva 7 pases 7 de regates 86% de éxito en regates Posesión ganada 5 veces, eh 5 veces No parece una estadística De recuperaciones en sí Pero bueno, posesión ganada 5 veces Eh, increíble 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 Grande Rogers Grande Rogers Que está haciendo un partidazo Demostrando que es lo mejor Es el equipo Estamos siendo bastante mejores Estamos mereciendo Ser finalistas El resultado ahora mismo Es justo Arroca el Bolton Venga, recuperación ahí Fácil, han perdido el balón ellos Viene Sabo ahora con Andrade Andrade tocando para Costa El balón para Mercado Juega ahora Jackson con Costa Es Sabo Balón atrás Eriksson Juega Costa con Sabo Pierde balón El delantero húngaro en el área Y el Bolton quiere salir Muy rápido al corte Jackson Muy bien Jackson Claro que sí Rogers que la juega Aquí está ahora Sabo apertura a la derecha Para Eriksson Balón atrás con Ortiz Pero Eriksson con Costa No para Wilson Eriksson con Costa Ahora es Andrade Vamos a ver Andrade Que inventa Deja para Sabo Salvó Dixon En la portería del Bolton El córner va a quedar en nada No, sigue la jugada Ojo que viene a Ortiz Ojo que viene a Ortiz Ojo que viene a Ortiz Atrapado Atrapado Cohen Y vamos a preparar algún cambio Wilson lo estoy viendo Así un poquito Un poquito cansado Un poquito cansado Wilson Andrade creo que está haciendo Un gran partido Vamos a poner a McBride en punta Rogers está bastante cansado Claro, cuando yo veo El cansado de Rogers Digo ¿Cómo puede estar tan cansado? Pero es que Lo ves en el partido Y es que No para de subir Es el jugador Con más resistencia del equipo Pero es el que más cansado acaba Porque es que no para De subir, de subir, de subir Y de ser importante Arriba y abajo Recuperaciones Jugador increíble Rogers Jugador muy increíble Rogers Este partido Que lo he estado fijando más en él Hostias Es un espectáculo Es un espectáculo Rogers Me queda un cambio No sé si voy a quitar a los japoneses Vamos a quitar a los japoneses Valverde Valverde es un jugador Que siempre Siempre deja detallitos Siempre deja detallitos de calidad Y vamos a ver Si deja el detallito Definitivo Ojo que viene a esta Ojo Andrade Balón para Andrade Ahí está ese balón con mercado Marca Leonardo Andrade 2 a 0 chicos Se nos ponemos con el Bolton Uff Nos vamos a la final Nos vamos a la final Del Papa John's Trophy Bradford o Blackpool Creo que somos mejores que ambos Pero hay que ganarlo No vale con ser mejores Hay que demostrarlo Wow que bien tío Que bueno Que bueno Yo lo dije no Que yo creo que la final anticipada La del Peterborough Está contra el Bolton Bueno Yo creo que éramos mejores Que el Bolton Estábamos mejor clasificados Que ellos Si yo confiaba En que ganásemos Venga Del Founes Creo que el Bolton Ha tenido dos ¿Verdad? Ha tenido dos Uno en la primera parte Y uno en la segunda A la primera parte De Salvador Coy Y la segunda Marcado Tú 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 Relaja 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye no se nos va a ir el partido Ahora eh No se nos va a ir el partido Ahora eh No se nos va a ir el partido Tiene el Rollers Ese balón para Andrade Va a ser córner Es córner Al lanzamiento para ir Toca a McBride Ese balón re rechazado Lo va a ganar Rodgers No, no lo va a ganar Rodgers No lo va a ganar Rodgers Pero estamos en el 90 Tiempo de descuento Esto está acabado eh Esto está acabado Esto está acabado Claro que sí Ahí acaba Mercado el partido Dos Ahora ganamos al Bolton Chicos Estaremos En la final del Papayos Trophy Blackpool que gana el Bradford No nos enfrentaremos Al equipo de cuarta edición Si a un Blackpool Que nos ha ganado esta temporada Pero al que también Hemos ganado nosotros En esta temporada Confío en la victoria Confío en la victoria Confío en la victoria Eh McBride No te preocupes En todos los entrenamientos Que esto es la lutería de siempre Chicos Esto ha sido una temporada muy buena Ah Morris Nos ha querido y Morris Chicos Por la cantidad Ah que no Que no ha llegado Por la cantidad Que yo he fijado Perdón Pedí creo 175 Y tiene 160 De valor No sé cuánto Quiero pagar Bueno Después está yendo bien Chicos Está yendo bien Al margen de algún Partido Algún resultado De simulación rápida Raro Estamos a la final Del Papayos Trophy Y estamos ahora mismo Sextos Es decir En puestos del playoff Y con dos partidos menos Creo que estamos bien Creo que estamos Bien Para ir remontando posiciones Si es que queremos subir alguna Sería conveniente Ganar el playmove Que está justo por encima De nosotros Que me saca 7 puntos Teniendo yo dos partidos menos Si yo le gano ahora Dependeré de mí mismo Para superarlo en la clasificación Ahora bien Cuidado Cuidado Pero claro Rodgers llega quemado Rodgers llega quemado Y Eriksson no quemado Pero sí bastante cansado También Ortiz lo vamos a mantener Andrade sí que llega quemado También Partido difícil Partido difícil Porque tenemos que hacer aquí Varios cambios Va a ser partido para Valverde Vamos a llevarnos a Fischer Me voy a llevar a Cook Que puede jugar de lateral y tal Y así nos vamos a quedar Así nos vamos a quedar chicos Juega Valverde en la media punta Juega Bustos y Carvajal En los laterales Y con esto Nos vamos a enfrentar Al playmove Este ya no es partido completo Este ya Veremos solo Los mejores jugadores del partido Pero partido difícil Quinto clasificado al playmove Partido clave Para Clasificarnos al playoff Porque si perdemos Creo que se nos empieza a complicar un poco Qué buena Qué buena esa Y el tiro El tiro Mirad el tiro Que se ha ido al corner El tiro Venga Ay McBride Lo ha tirado fuera Tío Ah Ay Pensaba que lo había cogido seguro No, no Se le ha escapado el portero Y McBride ha estado atento Al rechazo del disparo de Izzy Un cero de descanso Estamos ganando Justamente Es verdad que el gol ha sido de rebote Pero estamos ganando justamente Podríamos haber marcado En cualquier otra jugada Vamos No Tío Valverde estaba solo Qué buena esta Joder Vamos Marcamos el segundo Buena jugada de Pereira Con Martins y Pereira De delantero Dos a cero Y se acabó Ganamos dos a cero Al Plymouth Chicos Un partido que era para acabar Tres o cuatro a cero Era un partido para acabar Tres o cuatro a cero Porque hemos tenido ocasiones Clarísimas Y que hasta el 81 No lo hemos sentenciado Hasta el 81 Con el jugador de Pereira El partido ha estado ahí Al límite Que me gustaba poco Como estaba Yendo Pero es una buena victoria Contra el equipo que estaba justo Por encima de nosotros Le recortamos tres puntos Al Plymouth Y lo que decía Dependemos ahora de nosotros mismos Para superarnos en la clasificación Y eso es importante Bueno Hemos cambiado de posición aquí A Luis Jackson Nuestro joven central Para subirle sus filigranas Y ya está No hay más historia El Plymouth A cuatro puntos Teniendo yo Dos partidos menos El Gillingham Y el Don Caster Roberts Que vienen por detrás A cuatro puntos Teniendo yo también Dos partidos menos Estamos bien, ¿vale? Estamos, creo, en una buena situación ¿Qué pasa? Que ahora viene Mucha simulación rápida Y lamentablemente Lamentablemente Vamos a depender De la simulación rápida Para mantenernos aquí Digo lamentablemente Porque sabemos lo que es esto Esto es completamente aleatorio Si quieren que ganemos Ganaremos Si quieren que ganemos Ganaremos Y si no Pues no ganaremos Primera prueba Contra el Cambridge Último 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 no, perdón No, último no es Son 24 equipos No es último Está en descenso Está en descenso el Cambridge Me va a ganar Puede ocurrir Por desgracia Es algo muy puede ocurrir Por cierto Pereira Ah, vale Es que le ha bajado la moral Pereira de delantero No es ninguna tontería Lo he sacado delantero antes Porque querían la ciudad arriba Y es bastante más rápido Que Sabó Y he dicho Vamos a poner a Pereira A ver qué tal Y Pereira Realmente viene delantero Me ha gustado Me ha gustado la prueba Y ahora el Cambridge Y ahora el Cambridge Cambridge United No quiero ni mirar No quiero ni mirar chicos Cambridge Regens Oh, oh, oh Eh, vale Esto es lo que tiene que ocurrir Esto es lo que tiene que ocurrir Cuando un equipo Que está ganando Los mejores de la liga Se enfrenta A uno que está en descenso Esto es lo que tiene que ocurrir Pero no es lo que ocurre Habitualmente Uno, cuatro Joder, uno, cuatro Vamos Gol de Easy Gol de McBride Gol de Jackson Y otro gol de Easy Pues muy bien El doblete de nuestro delantero De nuestro extremo japonés Delantero McBride Y de nuestra promesa De nuestra promesa Jackson Joder, tío Está ahí a tope Buena victoria Que nos deja exactamente igual Porque Playmoth ha ganado El Don Kesterroves ha ganado Y el Gillingham Ah, no El Gillingham El Gillingham Ha empatado Bueno No hemos metido distancia Al Gillingham Pero sigue el Don Kester Apretando por detrás Y el Playmoth Ha vuelto a ganar Así que Sigue teniendo la misma distancia Con nosotros ¡Hombre! Miguel Costa Cambia medio centro Por fin Hombre Gracias Subamos el rendimiento defensivo Venga 75 de media ya Ojo que Poca broma 75 de media Está bastante bien Vale Oferta Bueno, oferta de acuerdo ya Por Damien Rafferty Venga, hasta luego Venga, hasta luego Por favor Más ofertas Más ofertas Pido ofertas Sé que no estamos en mercado Pero pido ofertas Pido ofertas Quiero sacar jugadores aquí Eriksson De lateral a carrilero Perfecto Le subo las filiranas Pido ofertas Pido ofertas De verdad Pido ofertas Ojalá Ojalá que lleguen Ojalá que lleguen más Como esta de Rafferty Oye, pues con la tontería De repente Hemos enganchado aquí Una racha Una racha muy interesante Hemos enganchado una racha muy interesante En este mes de marzo Y ahora nos enfrentamos al Rotterdam Segundo clasificado En este momento el Rotterdam ¿Vale? Segundo clasificado Y equipo al que ya goleamos Una vez Repetiremos No lo sé No nos vamos a aventurar A decir que voy a repetir goleada Sabo está con la selección Y Cook también Vale No iba a quitar del banquillo Pero... Sí, sí, a ver Lo voy a quitar del banquillo Pero lo voy a hacer que se quite automáticamente Porque si no Me va a hacer el juego de quitarlo a mí Y pasando Y tengo que salir fuera Ya sabéis cómo funciona esto Pues no voy a tocar nada Yo creo que vamos a dejar ahí a Sabo Y no, no No voy a tocar el 11 Si es que estos son los mejores, tío Sustituido yo me voy a dar el jugador Automáticamente para este partido No sé a quién me va a poner en el banquillo Entiendo que a Fischer Entiendo que a Fischer, ¿no? Vamos a verlo, chicos Rotterdam Riyan 2 A ver qué entra el partido ¿Qué me ha puesto en el banquillo? Eh... Aguilar No sé quién es Aguilar Creo que es el acanterón delantero Uy, la falta Uy, la falta Bueno, vamos a verla Bueno, vamos a verla ¿Qué pasa aquí en esta falta, tío? No me van a marcar de falta de directa En el minuto 3, ¿no? A ver, voy a mover un poco a Coen Voy a mover un poco a Coen Que está ahí centrado Vale, vale, vale He movido a Coen He movido a Coen A propósito Y ha salido bien Pues nada, chicos Rotterdam Riyan 2 A ganar Cuidado esta contra Cuidado esta contra, tío Nos han cogido la contra, tío Marca el Rotterdam ¡Vamos! ¡Vamos! El disparo de Easy No iba a entrar Yo no sé si buscaba El rechazo de Wilson Pero Wilson ha estado atentísimo Y ha marcado un empate Pues empate con el de Sianso Han tirado uno al palo Ha marcado ese gol Smith Nos están haciendo daño, ¿eh? En defensa En defensa nos está costando bastante Controlar al Rotterdam Y nosotros, pues A poco que cojamos así una contra Se la podemos liar bastante No, tío Cómo se la han liado Cómo se la han liado ahí Buah, tío Ha marcado el Rotterdam en el 73 A ver si... Tenemos poco tiempo Vamos a ir a tope a empatar Venga, vamos Esto es buena Búsela ¡Viene! ¡Viene! ¡Claro que viene! ¡Claro que viene el gol! Ahí está esa contra Con Rodgers Con McBride Y con Emilio Valverde Valverde Siempre Apareciendo en los momentos importantes Se va a acabar esto, chicos Se va a acabar esto Pero se va a acabar con empate Mejor que una derrota Evidentemente Mejor que una derrota Segundo clasificado El Rotterdam El Rotterdam Un gran equipo Y ahí podríamos haberla tenido casi A ver He visto, lo he visto Me doy por satisfecho A ver, a ver También te digo Siete oportunidades Ha habido tiros bloqueados Ha habido tiros que no han sido gran cosa Siete oportunidades de gol No han sido No Aquí te ponen un número Un número que no se acerca a la realidad No han sido siete oportunidades de gol No han sido No han sido ¿Queréis vender esa historia? Vended esa historia En expected goals Os digo yo que no estábamos tan lejos Os lo digo yo Bueno, empateados contra el Rotterdam Es un buen resultado Teniendo en cuenta La entidad Del rival Y tenemos aquí ya la final Es contra el Blackpool Ya lo habíamos visto de eso Pero tenemos aquí ya la final De la Papa John's Trophy, chicos Por cierto ¿Por qué aquí no hay partido Y me meten dos partidos Dos partidos en esa semana? ¿Quién hace los calendarios aquí en la En Ildeterra, tío? ¿Quién hace los calendarios, tío? ¿Quién hace los calendarios? ¿Por qué este partido aquí Y aquí una semana libre? ¿Qué es esto? No, no entiendo qué es esto No entiendo Vale Nos queda nadie menos, eh Aquí Cinco partidos de liga Más tres Ocho Y la final Ocho más la final Estamos ahí, eh Estamos aquí para acabar No vamos a ver la final hoy La veremos en el siguiente episodio Y... Por tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues acabar el episodio Pero vamos a acabar el episodio Por aquí, chicos ¿Cómo está la papa de nuestro vídeo En cuanto a goles? Sabó con seis Cinco en el primer partido No sé si lo recordáis Desde entonces solo ha metido uno Hay que decirlo también eso, ¿no? Ha jugado seis partidos Y ha metido seis goles Claro, sale a gol por partido Pero es que ha metido cinco en el primero Eso hay que comentarlo también Valverde ha llevado goles En la competición Mira, segundo máximo Alador del equipo Sabó y Valverde Los goleadores En la papa y a un trofe De nuestro equipo Pues... Contra el Blackpool Nos la jugaremos En el siguiente episodio Nos jugaremos ser campeones Del primer título de la serie No está mal No está mal Y por lo demás Pues... Chicos Creo que... Poco... Poco más hay que... Hay que comentar Cosa no se ha recuperado Eso es importante Que el jugador se haya recuperado Eso es importante Ya veremos si va jugando Hatton, por ejemplo Se ha quedado ahora bastante abandonado También Van Mahon Fischer está jugando bien poco Clark Están jugando poco estos jugadores Pero es que, chicos Tenemos el equipo que tenemos Estoy haciendo menos rotaciones Es verdad Ya iremos viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo Sí que habrá que hacer rotaciones El Don Caster Roberts Adquirió a Alexandra Pero es que nos estamos jugando Dentro de la playoff Que, por cierto ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba la clasificación Después de este empate? Vamos a ver eso ya para acabar Muy bien Seguimos en sexta posición Ahora mismo sumamos 62 puntos Por 66 el Plymouth Que es el que tenemos justo delante 4 puntos más También con 2 partidos más Por detrás Don Caster Roberts 4 puntos menos También 2 partidos más Y ya el Wigan Un poco más lejos A 6 Con también 2 partidos más Que nosotros ¿Dónde podemos acabar la temporada? Pues son 46 partidos Quedan 8 Hombre, quedan 8 Todavía por poder Podemos ser incluso campeones No va a ocurrir Pero 24 puntos en juego Todavía podemos subir Algunas posiciones Lo que pasa es que, claro Dependemos de la simulación Rápida Yo no creo que Entre el quinto y el sexto Yo creo que vamos a estar Entre el quinto y el sexto, chicos Y ojalá Ojalá sea así Acabemos jugando el playoff Y, oye, pues Pues eso estaría muy bien Estaría muy bien Jugar el playoff de ascenso A la segunda división Y, ¿por qué no? Conseguir un segundo ascenso consecutivo Es la forma más fácil De hacer crecer al equipo Ascender En esta temporada Empezamos palmando Y palmando, palmando Hicimos ahí esos fichajes libres Llegaron jugadores interesantes Y pudimos Remontar la situación Hasta el punto de meternos en el playoff El hecho de ascender Nos va a dar reportar Más dinero Y más interés De los jugadores en venir Así que son todo Noticias positivas Aunque al principio Nos cueste Y aunque tengamos que estar después Dos temporadas en segunda O en tercera Como es este Este caso Que veremos si Dos temporadas en tercera O solo una Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Con más Pienso Tchau Game over ¡Suscríbete al canal!